Buenos días señora, usted que nos ve en casita, hoy les traigo una excelente recomendación, vamos a preparar unos deliciosos pescados frescos de las granjas zacatecanas acuícolas. Bueno, hoy vamos a prepararlos de dos formas muy diferentes, uno al ajillo y otro empapelado. Como les decía, hay que consumir mucho pescado fresco zacatecano de las granjas acuícolas, ya que estos nos aportan mucha energía, tienen excelentes minerales omega 3 y sobre todo son muy bajos en calorías. Bueno, vamos a comenzar preparando. Vamos a colocar primero una sartén o una bandeja y le vamos a prender a fuego máximo. Esto en lo que se calienta vamos a agregar lo que es un poquito de aceite de oliva y un poquito de mantequilla. Cortamos, agregamos y vamos a esperar a que esto a la mantequilla se derrita perfectamente. Bueno, mientras tanto nuestros pescados, como les decía, que están muy muy frescos y son de aquí de Zacatecas. Una buena opción, perdón, es consumirlos de preferencia de las granjas acuícolas, ya que, como les digo, son muy frescos, no están congelados, los acaban de pescar y aparte no dañamos el ecosistema. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sal y pimienta por ambos lados. Así, perfectamente. Estos pescados ya vienen limpios, ya los limpiamos, les retiramos escamas, como les decía la otra vez. Si en su casa no han retirado o comprado un pescado fresco y tienen escamas, simplemente con la parte de la espalda del cuchillo hay que tallarlos hacia el lado de la cabeza y se retiran y se enjuagan. Es todo lo que hay que hacer. Bueno, hay que hacerles unos pequeños cortes. Cortamos y esto va a ayudar a que la carne se sale por dentro. Hay que también agregarle un poquito más de sal y pimienta. Y es todo lo que vamos a hacer con nuestros pescados. Por otra parte, tenemos lo que es esta bandeja y le vamos a agregar, ya que se derritió bien la mantequilla, vamos a agregar ajo. Mucho ajo, que sea fileteado o simplemente que esté un poco picado toscamente, no importa el corte. Agregamos el ajo, ya que le va a dar muy muy buen sabor al pescado. Cebolla cambray. Son ingredientes que ya tenemos en casita. Y no son muchos y son fáciles de conseguir en caso de que no los tengamos. Vamos a agregar lo que es chile guajillo. Un poquito de chile guajillo. Agregamos eso y mezclamos. Después en este paso vamos a agregar lo que es el pescado. Y se va a empezar a sellar. Vamos a dejarlo por ambos lados y vamos a agregar lo que es jugo de limón y un poquito de jugo de naranja. Agregamos y ahora vamos a agregar un poquito más de sal. Esto lo vamos a dejar cocinar a fuego bajo aproximadamente por unos 15 minutos. Y lo vamos a tapar posteriormente con un poco de papel de aluminio. Otro 5 minutos más y ya este pescado ya va a estar listo para unos 20 minutitos y ya se podrá comer. Bueno, vamos a retirar estas cosas y les voy a enseñar a preparar el otro. Les decía, es bueno consumir el pescado ya que ayudamos a que varias familias zacatecanas tengan un poco más de sustento en sus casas. No dañamos el ecosistema y el pescado simplemente es fresco. Ya no lo tenemos que tener congelado en casita. Y es sobre todo muy delicioso. Sabemos que los cuidan muy bien en las granjas. Y así ya estamos seguros de que el pescado pues no es tan fermito ni nada de eso. Entonces no lo podemos comer seguramente con todo. Con todo y sus verduritas que les voy a poner. Claro. Bueno, este pescado va a ser más, más, más sencillo si es que no tenemos mucho tiempo en casita. Simplemente vamos a agarrar un poquito de mantequilla y vamos a frotar el papel de aluminio. Lo frotamos. Y en la parte de abajo vamos a colocar un poquito de sal y pimienta. Les digo, este pescado es para las personas que no tenemos así nada de tiempo en la cocina. Que dices, no, es que se me va a hacer tarde que la cita del doctor y que esto y que el otro, que ya llegue tarde del trabajo. Pero miren, es muy fácil. Simplemente vamos a colocar las verduras que tengamos en casa o las que más les gusten. Esta receta es muy buena para mi hermanita Brenda que le gustan mucho las verduras y el pescado. Miren, entonces nada más vamos a hacer esto. Un saludo a mi hermana Brenda y a mi hermana Dani. Claro, ya mi mamá y a mi papá. Bueno, ya tenemos eso. Y igual, de la misma manera el pescado vamos a hacerle unos cortes. Que en este caso, como les digo, son de la granja. Ni tanta sal hay que ponerle ya que estos tienen un buen sabor, muy rico. Son zacatecanos sobre todo, que es lo mejor. Consumamos producto zacatecano. Entonces miren, le cortamos. Para esas personas que están a dieta, claro. Y que tienen que comer sus verduritas y sobre todo su proteína. Que mejor que coman pescado. Entonces miren, hacemos los cortes y aquí vamos a empezar a salar. Pimienta. Mantequilla. Y sal. Es lo que le vamos a poner a esto. Y un pedacito de, perdón, mantequilla va a ser adentro del pescado. Solamente lo vamos a colocar aquí. Y le vamos a poner unas rodajitas de cítricos. En este caso tenemos lo que es limón y naranja. Una rodajita. Y otra rodajita. Este pescado lo vamos a cubrir con el papel de aluminio igual. Así simplemente. Y lo vamos a llevar a una bandeja. A una bandeja para hornear. Entonces, miren, tenemos aquí papel de aluminio. Cortamos. Y simplemente no le vamos a poner nada de líquido. Ya que esto va a empezar a soltar su líquido solo. Vamos a acomodar esto. Así. Sellamos bien. Ya que el pescado cuando empiece a hacer el vapor, pues se va a cocer en sus propios jugos. Esto ya nada más lo vamos a colocar en una bandeja. Un refractario, lo que tengamos en casita. Así. Y lo vamos a llevar al horno. Aproximadamente 30 minutos a 150 grados. Ya que pasó el tiempo de nuestros dos pescados. Que ya son aproximadamente. Este que tenemos aquí. Son 20 minutos. Y el otro 30 minutos en el horno. Que no es necesario precalentarlo. Simplemente ya nada más lo metemos. Lo sacamos. Y así nos van a quedar nuestros pescados del día de hoy. Tenemos aquí el empapelado que va al horno. Y nuestro delicioso pescado al ajillo. Entonces estas fueron las dos recetas del día de hoy señora. Recuerde consumir pescado zacatecano de aquí de las granjas de Zacatecas. Porque estos pescados contienen mucha proteína. Mucho omega 3. Y sobre todo están riquísimos. Gracias. Gracias.